hola hola amigos bienvenidos a una nueva edición de fabilo traveler tratando de sumar contenido tratando de compartir conocimiento tratando de compartir datos estadísticas y números y más números pero simplificando telos de la mejor manera para que te lleguen te queden y los puedas también interpretar y analizar hoy vamos con la segunda maratón más rápida del año si escuchaste bien ojo es tiene tela para cortar pero primero no me quiero olvidar de las tres premisas del canal siempre presentes que son bien viajar siempre que se pueda correr que lo hacemos todos los días y vivir para disfrutar de la vida en plenitud ahora sí vamos con la presentación del vídeo del canal allá vamos bien bien amigos acá tenemos fabilo traveler viajar correr vivir lo que siempre decimos sin perderlos de vista con los vídeos del canal con vídeos que van sumando y sumando y sumando tratando de cargar contenido en cantidad y en calidad para que lo puedas valorar por eso te pido dejame un like activa la campanita suscribite al canal dejame un comentario para que pueda seguir cargando contenido ahora sí vamos a ver qué nos dejó que nos dejó la maratón de valencia bien amigos acá tenemos el análisis estadístico de los 42k de valencia trinidad alfonso realizados el 4 de diciembre del 2022 vamos a desgranar esos números analizar e interpretar para ver por qué te digo que es la segunda maratón más rápida del año arrancamos por el número de finishers el número de personas que completaron la prueba 21 mil 827 un lindo número un lindo número que vamos a interpretar si lo separamos en hombres y mujeres casi 81 por ciento de hombres 19 de mujeres 17 mil 636 contra 4 mil 191 vamos a las ediciones anteriores y vemos cómo venía en franco crecimiento hasta el covid fíjense los hombres 13 mil 700 15 mil 900 17 mil 200 se frenó en el 10 mil 600 del 2021 y este año 17 mil 600 superando los números del 2019 vamos a los totales 16 mil 186 en 2017 19 mil 200 en 2018 21 mil 21 mil 234 en 2019 12 mil 600 en 2021 este año ha sido el de mayor cantidad de finishers en la maratón de valencia empezamos a analizar los nombres los nombres no los hombres las marcas masculinas por debajo de las 2 horas 30 125 hombres lo que representa casi un 2 por ciento entre 2 horas 33 horas un 19 por ciento de la rama masculina llegó a la línea de meta entre 3 horas y 3 horas 30 casi un 27 por ciento y fíjense cómo tenemos resultados prácticamente escalcados entre 3 horas 34 horas el máximo fue ahí pero por muy poquito por 200 un poquito más de 200 finalistas congregamos entre las 3 y las 4 horas prácticamente un 57 por ciento de los hombres por debajo de las 4 horas el 76 por ciento de los hombres un número excesivamente alto pero ahora vamos a ver a interpretar y analizar por qué tenemos esos resultados fueron 13 mil 432 hombres que bajaron de las 4 horas pasamos a los resultados de rangos horarios superiores por encima de las 4 horas y por debajo de las 4 horas 30 un 15 por ciento por debajo de las 5 horas casi un 6 por ciento y después baja estrepitosamente 414 hombres un 2 y medio por ciento prácticamente de un 0 con 50 por encima de las 5 horas 30 sólo el 23 por ciento casi el 24 por ciento de los hombres tardaron más de 4 horas en la rama masculina en la maratón de valencia del año 2022 terribles números ganador el ganador fue un debutante en maratón kelvin kiptum un ignoto kelvin kiptum dos horas un minuto 53 segundos cuántos tardaron más del doble del ganador o sea multiplicamos la marca por dos que es cuatro horas tres minutos 46 segundos solamente el 28 por ciento de los corredores tardaron más del doble del ganador lo que representa un número de 3774 finishers partimos la clasificación al medio en qué tiempo se ubicó el corredor que llegó en la mitad de la clasificación sería en el puesto 8818 tardó tres horas 31 minutos 34 segundos terrible marca eh pasamos ahora a las mujeres en esta edición 2022 de la valencia maratón por debajo de las dos horas 30 tenemos 22 mujeres un 0 52 por ciento por debajo de las tres horas casi un 4 por ciento cuatro y medio por ciento por debajo de las tres horas un muy buen número y acá es donde se empiezan a engrosar antes que el resto de las maratones por debajo de las tres horas 30 casi un 15 por ciento entre tres horas 34 horas un 32 por ciento de las mujeres el número mayor a diferencia de otras maratones y tenemos que el 51 con 56 por ciento de las mujeres bajaron de las cuatro horas son números que no se dan en otras maratones del mundo por eso te digo que es una de las maratones más rápidas del mundo la de valencia por debajo de las cuatro horas 30 el 27 por ciento de las mujeres y después baja estrepitosamente 13 por ciento por debajo de las cinco horas un 5 por ciento por debajo de las cinco horas 30 y por encima de las cinco horas 30 sólo el 1 55 2030 mujeres o sea el 48 por ciento de las mujeres tardaron más de cuatro horas en esta edición del 2022 de la maratón de valencia la ganadora fue amane berizo la mejor marca de amane berizo venía del año 2016 fijate ahora con que nos encontramos un 2 14 58 multiplicamos ese tiempo por 2 nos da 4 29 56 el 20 por ciento de las corredoras o sea solamente 872 corredoras tardaron más del doble que la ganadora partimos la clasificación a la mitad en qué tiempo llegó la corredora que entró en el medio de la clasificación o sea en el puesto dos mil noventa y cinco fueron tres horas 58 45 segundos otra referencia que tomamos para que saquemos la conclusión de que valencia es una maratón realmente rápida vamos a los argentinos el mejor argentino fue santiago romero con dos horas 31 minutos 56 segundos se ubicó en el puesto 426 la mejor argentina fue naira smat con tres horas 6 minutos 2 segundos llegó en el puesto 254 cuántos finalistas argentinos tuvimos 49 hombres y 22 mujeres para totalizar 71 finalistas argentinos y con esto amigos damos por finalizado el análisis estadístico de la edición 2022 de la valencia trinidad alfonso maraton realizada alfonso maraton realizada el 4 de diciembre del 2022 y ahora ahora te cuento mis conclusiones terrible lo que nos deja los tiempos promedio y los tiempos de las marcas de los ganadores berizo llegó como la tercera marca femenina de la historia atrás de las dos mejores marcas que fueron registradas en chicago el récord mundial de visitos gay dentro del rango de las dos horas 14 las tres marcas tenemos y en el cambio en los hombres la marca la marca de kelvin kiptoon es la cuarta marca histórica pero es el tercer hombre más rápido de la historia porque porque el yub kipchoge aparece dos veces en eso y la marca de kelvin kiptoon por debajo de las dos horas 2 se ubica en el rango de las dos horas 1 al igual que el récord mundial del yub kipchoge y que la marca de keneniza bekele cuando en berlín quedó dos segundos por debajo las otras tres marcas al igual que pasa en el rango femenino fueron realizadas en berlín en el caso de los hombres por eso decimos que la valencia maraton es hoy por hoy en la rama masculina la segunda maraton más rápida y en la rama femenina también es la segunda maraton más rápida una es en los hombres detrás de berlín y en el caso de las mujeres es detrás de chicago ahí tenemos las conclusiones que sacamos y después los tiempos promedios son terribles y ya los vamos a ver en comparación con otras carreras que se han desarrollado a lo largo del año ahí es donde tenemos que dimensionar dimensionar lo que representa valencia que para mí para mí por las marcas la podríamos establecer como la séptima mayor si no tiene la historia de las otras de las six mayores pero para mí es una que está cada vez irrumpiendo con mayor ruido en el candelero mundial de las maratones pero no me quiero extender mucho más ya va a haber análisis ya vamos a hacer la comparación de los últimos años y ya vamos a hacer la comparación de las maratones desarrolladas a lo largo del año hasta acá es suficiente quiero que me des un like si valoras esta información si la consideras de importancia que te suscribas al canal todo me sirve para seguir sumando contenido en cantidad y en calidad no me quiero despedir sin recordar las tres premisas del canal siempre presentes que son viajar siempre que se pueda por correr que lo hacemos todos los días y vivir para desarrollar nuestra vida en plenitud ahora sí hasta acá una nueva edición de fabilo traveler chau 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 chau